Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patrón. Estar aquí en interacción, en comunicación. Ustedes me ven, yo los veo, los siento a ustedes también a través de los comentarios ahí en la cajita. Lo siento a través de los likes, de los dislikes, de las opiniones, la interacción. Bueno, todo aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Bacano, bacano, bacano. Con buena vibra, siempre con buena energía y deseándoles lo mejor del mundo, lo mejor del mundo a todos ustedes los parcheros de este canal. Suscríbase si no se ha suscrito y active la campana de notificaciones. América 2023. ¿Llegará una nueva estrella? ¿Una decepción más? Estoy preguntando y quiero que la gente responda. ¿Tiene una nómina o ha hecho una nómina competitiva el conjunto escarlata? ¿Puede pelear el campeonato? ¿Tiene con qué ganar el campeonato? ¿O que se olvide de eso? ¿Opinen? Los quiero leer a todos los hinchas del Rojas OV ahí en la caja de los comentarios. Estamos con OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descarguela fácil, rápido, gratis y seguro. Y únase a la comunidad número uno del fútbol del mundo. Rápido, fácil, gratis y seguro. La puede descargar a través del código QR que ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla. Escanean, descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan y descargan. Fácil, rápido, gratis y seguro. OneFootball, OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. La app solamente para futboleros. Y la app que lo tiene todo. Lo tiene todo. Partidos en vivo, goles, resúmenes, noticias, comentarios, estadísticas, premios del fútbol de Colombia, del fútbol del mundo. Todo está en OneFootball, OneFootball, la app número uno del fútbol del mundo. OneFootball, OneFootball, la app más descargada. OneFootball, OneFootball, está en más de 40 idiomas. Sí, solamente, y hágalo conmigo, a ver. OneFootball, OneFootball. Bacano, buena energía, buena vibra. Le metemos acá. Hay gente que dice es una caja, ¿no? Eso lo dicen mucho en Medellín, en Antioquia. Es una caja. La pasamos bacano, muchachos. A mí hay gente que me pregunta, oiga, ¿usted por qué le mete tanta vibra y tanta energía? No puedo venir aquí amargado. No puedo venir aquí llorando. No puedo hacer mi trabajo si no estoy contento, ¿no? Yo estoy feliz aquí en este lugar, con ustedes, en esta interacción, haciendo este video. Me la gozo, le agradezco a Dios. La paso bien. Soy feliz. Entonces, pues, tengo que demostrarlo. Tengo que meterle buena energía. ¿Qué tal yo acá? A ver, vamos a hablar de la nómina de la América. A ver, imbéciles soquetes. Pongan cuidado este video. Si quieren, dejen un like. Si no, hagan lo que les dé la regala. Uy, no, 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 no. Así no, muchachos. Así uno no puede ir a trabajar. Créanlo. Uno se la tiene que gozar. Ay, aquí no me gano 10 millones de dólares, ni 20 millones de dólares, ni 50 millones de dólares, ni soy Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni el supergerente de una granada. Ah, listo. Ni un periodista, pues, connotado en Colombia, que gane 100 millones de pesos. No, no, no. Está bien. No, no, no. Pero me la gozo. Me la gozo. Me la gozo. Y le doy gracias a Dios de poder hacerlo, de tener la salud, la vida, para poder hacerlo con buena energía, con ánimo, con positivismo y, como diría Jorge Barón, con entusiasmo. Entusiasmo es Dios. Dios con nosotros o Dios está dentro de nosotros. Entusiasmo. Bueno, arranquemos. Descarguen OneFootball. Código QR o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Yo hago esto porque les tengo que mandar buenos mensajes. Esto no es solamente venir aquí a dar una información, una nómina, hacer un análisis de fútbol, una crítica. No, 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 no. Esto va más allá, muchachos. Va más allá. La obligación mía es más allá. Más allá. El que lo quiera recibir, está bien. Y el que no, pues lo desecha y listo. Ya está. No hay ningún problema. Bien. Nómina de América de Cali. Para este 2023. Ahí la ven en pantalla. Y quiero leer las opiniones de ustedes, los parcheros. Los hinchas del Rojasove. A ver, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. ¿Les gusta esta nómina? ¿No les gusta? ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Hace falta? ¿No hace falta? A ver. Arqueros. Novoa y Luis Quintero. Luis Quintero es un jugador de las categorías menores o de las categorías de base, más bien, del conjunto de Escarlata. Luis Quintero y Novoa. Para la defensa, en cuanto a centrales, tiene a John García, tiene a Kevin Andrade y a Brian Córdoba, básicamente. Ahí también puede jugar Vera, evidentemente, como central por izquierda. Laterales por derecha, a Rieta Cristian y Ratón Quiñones. También podría jugar Mena por allí. Por la izquierda, tiene a Brian Vera y a un chico de apellido Contreras. Contreras, sí señor. Ahí está en el América de Cali, también de las categorías de base. Para el centro del campo, tiene a Leis, Juan Camilo Portilla para la base, Luis Paz, Bravo y Pipe Mosquera. Estos dos últimos de la base, ¿no? Unos metros más arriba, ahí detrás del punta, Nietzsche Sánchez, Iago Falke y Carlos Darwin Quintero. Como extremos, tiene al Ney de Hermena, también puede ser lateral. A Cristian Barrios y a Sarmiento, Andrés Sarmiento. Y para el frente de ataque, Adrián Ramos, Daniel Mosquera y Facundo Suárez, el argentino que llegó de Oriente en el fútbol boliviano. Esa es la nómina de la América de Cali. El director técnico, pues ya saben, Alexandre Guimarães Borges. ¿Les gusta o no les gusta? Opinen, los quiero leer a los hinchas del Conjunto Escarlata. Déjela un momentico ahí, Carepollo, para que la gente la procese, para que la gente la analice, para que la gente la mire. Y listo, hágale. Denos una opinión con respecto a esta nómina, con respecto a esta plantilla del Conjunto Escarlata para este 2023. Si a usted le gusta, le seduce, si le cree, si no le cree, más allá del corazón escarlata, el hincha siempre cree, así pues no haya una buena nómina de por medio. No estoy diciendo que este sea el caso de América de Cali, no, pero es que el hincha es así, es pasional. Y siempre cree, sí, vamos a ser campeones, y no tienen nómina, vamos a ser campeones. Bueno, está bien. Y pues nadie le puede quitar la fe a un hincha, ¿no? Pero opinen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Adiós, buena nómina, hizo falta, ¿dónde hace falta? A mí, por ejemplo, me hace falta un central más, un central ahí más de categoría, pues. Y quizá un centrocampista, de ida y vuelta, me hace falta. No sé, opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. El técnico puede solucionar, ¿no? Evidentemente. Pone a Vera como central, ahí podría solucionar. Pone al Nietzsche Sánchez como interior, ahí podría solucionar. Bueno, evidentemente se puede solucionar con lo que hay, pero creo yo que faltaron en esos dos lugares específicos, centro de la defensa y centro del campo, un par de jugadores de mayor recorrido en América de Cali. De mayor recorrido en América de Cali. Opinen, los quiero leer ahí en la caja. Más especialistas también. Bien, bueno, a ver, una nómina, una nómina de América para este 2023. Hacía ojo de buen cuero, como diría Carlos Antonio Vélez. Novoa en la portería. Arrieta Omena por la derecha. Andrade García a los centrales. Ibera por la izquierda. Leisy Portilla. Leymas de base. Portilla más de desprendimiento, de desdoblamiento, de acompañamiento. Falke puede arrancar por la zona derecha para ir hacia adentro o barrios. Es que ahí, por ejemplo, si juega Mena, que es un lateral larguísimo, es casi un extremo, podría estar Falke, ¿no? A una altura superior. Para que Falke, partir de ahí Falke, para que Falke vaya por dentro, haga juego interior y Mena, pues, se ocupe de toda la banda. Si juega barrios, que es un elemento con perfil natural, que le es derecho, entonces podría poner perfectamente a arrieta, ¿no? Claro que siempre uno se tiene que abrir y otro cerrarse. Pero podría ser esa la interacción, ¿no? Entonces, Falke o barrios, Carlos Darwin ahí detrás del punta, Sarmiento por el otro lado con el perfil cambiado y en punta Ramos o Suárez. Ahí está, así, a grosso modo, una nómina del conjunto de Escarlata. A mí me gusta mucho de la mitad del campo hacia adelante. Hay muchas soluciones. Hay gambeta, hay finta, hay dribbling con barrios, por ejemplo, con Carlos Darwin, con el mismo Falke. Falke se puede sacar a dos y patear a la puerta o meter un pase con Sarmiento. Hay velocidad también para atacar espacios con Sarmiento, con barrios, con el mismo Mena. Hay capacidad para filtrar balones. Falke hay un muy buen acompañante que es Portilla, llegador. Ramos es un buen base de espaldas. Ese Suárez también son finalizadores. Leis puede aportar ahí en la base. Por fuera, ver a Rieta Omena. A mí este América en ataque en cuanto a posibilidades ofensivas me gusta, me llama la atención, es atractivo. Repito, creo yo que atrás le falta un zaguero central de mayor pergamino, con más experiencia, con más liderazgo. Con más liderazgo, con más liderazgo, porque no lo veo en García, así tenga 30 años, no lo veo en Andrade, pelado joven, no lo veo en Brian Córdoba. Y en la mitad de la cancha falta un reemplazo para Leis o para Portilla. Un volante de de y vuelta que pueda en algún momento determinado reemplazar, porque es que no siempre van a jugar Portilla y Leis. Entonces, ¿no? Alguna vez se van a lesionar o les van a echar o van a tener alguna dificultad, no podrán estar. Y entonces, pues, tiene que haber un reemplazo. Pero a mí, de la mitad del campo hacia adelante, me gusta muchísimo. Creo que tiene pólvora. Tiene pólvora a América de Cali. Opinen. Los leo ahí en la caja de comentarios. ¿Qué otra combinación harían? Ahí también está Sánchez. Puede entrar Sánchez. Bueno, en fin. Listo. Opinen. A los hinchas del conjunto americano. Los leo ahí en la caja de los comentarios. Like o dislike. Coméntelo. Tulio Gómez lo lee. Eso sí, con respeto, muchachos. Con respeto. Listo. Objetivos, obligaciones, posibilidades. A ver. Esto es muy sencillo. Yo sé que la obligación de América es ser campeón del fútbol colombiano. Por su historia. Por su marca. Y por su hinchada. Punto. Eso no me lo tienen que decir. Es la obligación. Siempre juega con esa obligación. Estos tipos que están en esta plantilla. Muchachos. Ustedes tienen la obligación de ser campeones del fútbol colombiano. O sea, es la exigencia de América de Cali. Bien. Listo. Pero aquí todo es claro. Sé también que puede ser campeón América de Cali. Puede ser campeón, sí, sin ningún problema. Pelear y ganar el título. ¿Por qué? Porque estamos en un país, el fútbol colombiano, hoy la liga colombiana, no tiene un super equipo o un equipo hegemónico. Por ejemplo, el Bayern Múnich en Alemania. Aquí no hay un Bayern Múnich. Un equipo que siempre gana por default. Porque sí, hasta por decreto ya gana la Bundesliga, el Bayern Múnich. No, aquí no hay. Y la gana porque tiene los mejores jugadores, porque invierte diez veces más que los demás, porque tiene el mejor proyecto, porque tiene más dinero que todo el mundo y listo. Y por eso la gana. Y ya está. No, aquí no lo hay. Aquí no lo hay. Entonces, perfectamente América podría ganar el campeonato. ¿Cómo? Lo ganó el Pereira, como ya lo han ganado otros. Bien. Como lo ganó el Deportivo Cali y Atlético Nacional y se van rotando. ¿Se dan cuenta? No hay una hegemonía en el fútbol de Colombia. No hay uno que se gane dos, tres, cuatro títulos seguidos. Como el América Pentacampeón, que era hegemónico. Como Nacional en algunos instantes. Como el Millonarios en las épocas iniciales de nuestro fútbol. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Bien. Entonces, se lo puede ganar. Ahora, América debe llegar, debe llegar. Al cuadrangular. Es mejor dicho, si hace menos que eso, hermano. No son dignos. Así de fácil. Ni el técnico ni los jugadores. Pues así de fácil. Listo. Debe llegar al cuadrangular. Pelearlo hasta lo último. O llegar a la final. Disputarla. Pelearlo hasta lo último al cuadrangular. O llegar a la final. Disputar la final del fútbol colombiano. Si eso pasa, así no gane la estrella. Creo yo que habrá cumplido con el objetivo de este primer semestre. Eso es lo mínimo. Es lo mínimo que debe hacer este América de Cali. Lo mínimo. Para pasar. Para pasar. Para pasar el semestre. Lo mínimo. Llegar al cuadrangular. Pelearlo hasta lo último. O llegar a la final y disputarla. Es lo mínimo. De ahí en adelante. La final. Ganarla. Ganar la estrella. Ah, listo. Ya. Maravillón. Fantasica. Y creo que lo celebramos todos. Pero es lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Opinen ustedes. Los hinchas de la América. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Este equipo tiene con qué pelear o no hay con qué pelear? Los leemos en la caja de los comentarios. Recuerden. Un like. Si les ha gustado esta vaina. Y si no les ha gustado. Un dislike. Nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí, chao, chao. Chao, chao. Chao, parche. Chao.